Guanajuato cuenta con el mejor servicio de impartición de justicia del país, aseguró el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Miguel Valadez Reyes. Al presentar el primer informe de actividades con él al frente del Poder Judicial, el magistrado presidente dijo que ser Guanajuato modelo a nivel nacional en la impartición de justicia no es por fortuna o satisfacción personal, sino porque es lo que reclaman y merecen todos los guanajuatenses. Valadez Reyes se comprometió a que los magistrados, consejeros, jueces y demás personal que elabora en el Poder Judicial, se esforzarán para lograr el anhelo de una justicia pronta, eficaz, expedita y acertada. Mucho falta por hacer. Mejorar la calidad de los juzgadores a través de más intensa y calificada capacitación, actualización y especialización. Mejorar la eficiencia en la sustanciación de los procedimientos y en el dictado de los fallos. Seguir simplificando los trámites judiciales y dignificando los espacios en que se brindan los servicios al público. Y algo de la mayor importancia, tener para todo el que acuda a nosotros, por cualquier motivo y cualquiera que sea su carácter, un trato más digno, de mayor cabidez, de verdadero convenido humano. Valadez conminó a todos los funcionarios del Poder Judicial a entender que la esencia de la tarea que tienen no se centra en las edificaciones ni en sofisticados equipos técnicos, sino que la verdadera razón es que emitan sentencias con responsabilidad. El presidente magistrado reconoció que todavía quedan retos por cumplir, pero aseguró que van a trabajar para poder llegar. Finalmente, apuntó que desde el Poder Judicial se va a pugnar por construir un régimen en donde el orden jurídico aplicable a gobernantes y particulares se encuentren garantizados por las instituciones públicas. Carmen Pizano, Zona Franca.